Bueno, pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal y hoy menos un nuevo vídeo de BeltRide Y el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior Episodio en el cual repelimos una incursión a nuestra zona Pusimos a hacer eso de ahí Hicimos también más cosas, no me acuerdo de más Vamos a mirar cuánta gente hay aquí Ah, conseguimos un... Un miembro nuevo Eh, no, esto es... Ah, no, sí, asentamiento, población Dos, cuatro, seis Comencemos de incursión tres, eh, cuidado ¿Por qué este sigue siendo un mendigo? Vale, están todos contentos Este es el último que hemos cogido, yo creo Vale, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Eh, diario Cazador de ciervos Una pala y una azada Vamos a ver si podemos aprender la azada No, tenemos que aprender para cosecha Cosecha ¿Qué será? No, primero el recolector de agua No tenía nada Y ya tenemos para hacer el escudo Cestionar Vamos a hacer escudos Vamos a hacerme Diez Ponemos en todo diez Que haya Porque así tenemos para Para todos A ver Y estos también Diez, venga Estás trabajando ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo Pequeña trampa Pon esto ahora lo primero Rellenar Vale, se está haciendo medio de noche Ahí, estudia Muy bien Y vamos a hacer una cosa Mira, vamos a coger A este de aquí Y me lo voy a llevar Porque este es El mejor sin duda ¿Dónde estás? Ernest Mírale, mírale A ver Inventario No tienes flechas Tonto No tiene flechas Mira, te voy a dar Veinticuatro flechas Y un garrote Vale Vamos a dormir Y lo que vamos a hacer Es ir a por un Campamento de bandidos Vamos a conseguir reputación Y todas esas cosas ¿Qué nos hacen falta? ¿Tienes hambre? No te preocupes, hijo Será por comida ¿No? Vale Tenemos el recolector de agua Joder Se ha vuelto a petar La verdad que Pega muchos tirones No sé si es a mí Solo O el juego A veces cuando Haces las cosas Muy rápido Como que se peta Ahí un ratito Y a ver Es Es duro Es duro de ver Pero Vamos a esperar Porque sabemos Que esto se pasa A ver Necesitamos comida Es verdad O sea Y eso que están Ahí a tope Pero no sé Donde coño habrán metido Todas las setas que había Todos los hongos Asados Ah Con el recolector de agua Vamos a poder hacer Bastantes más cosas También es verdad Oye Por favor Es que No me gustaría Tener que cerrarlo Y volverlo a abrir No me gustaría Pero bueno Es lo que Es que No No, no Porque entonces Perdemos el progreso Y ya lo que he hecho Pues está hecho Vale De todas formas Lo que sí que voy a hacer es Voy a parar la grabación Chicos Y en cuanto esto esté Volvemos Así que nada Enseguida Estamos de vuelta Bueno chavales Ya estamos de vuelta Es justo después De haber dormido Así que No está mal He tenido que reiniciar El juego Y vamos a abrir Esto Con cuidado Vale Oye De verdad ¿Dónde están todos los hongos Que Que hacen? O sea Que cocinamos Y demás O sea No puede ser Toma hijo Que tienes hambre Si quieres una venda También Ya estás bien ¿No? Venga Pues vamos ¿Tienes las flechas? Sí Pues vamos a ir ¿A dónde? Aquí Vamos a ir a por este Campamento Que es desde donde Vinieron antes A por nosotros Y vamos a ir a por él Y vamos a ver Si conseguimos El ciervo Que está mirando Creo que ya lo dije En el vídeo anterior Pero bueno Está mirando Y simplemente Hay que matar muchos Hasta que Al final Se lo acaban dando Un poco rollo Pero Es lo que hay Vale Y esto Me había aparecido Ver por aquí Un poco de rojo Que hay otro Trozo de carne cruda Vale Ahí cagan comida Que es lo que tienen que hacer Vale No No puede disparar Vamos a ir despacio Mira Te hemos dado una Para tener tanta habilidad Con el arco Es bastante malo Pero bueno O sea Si le doy yo La otra Está por ahí detrás De los árboles esos Es que bueno Si me lo diese este Sería maravilloso Porque tenemos al tío Aquí al lado He tenido que venir Para acá Ahí está Qué bien Bueno Mierda Qué hacen estos Y estos ¿Quiénes son? Que son del pueblo Si estoy aquí al lado Vale Vale Pues hacer el pico A mí que me contáis Oye Si os falta el pico Hace el pico Vale Vamos a buscar Más ciervos Pero sí que es un rollo Este Que no te den El trofeo ¿Cuántos son? Son Uno Dos Tres Cuatro Podremos Sería una liada Morir Vale Ahí me tiré Diez de oro Y un hongo Vale Tengo la costumbre De darle siempre Ahí al Al escape Vale Vamos a ver Qué es esto Vamos descubriendo mapa Hablando con gente Y demás Ahí hay Tres Ahí hay Dos Vamos Uff Vale. Oye, lo de que te muevas cada vez que... Ah, que estás huyendo. Vale, vale, vale. Pues mira, voy a aprovechar la venda esta. Y me voy a vendar. Vale, ahí he llegado. Y esa también. Dale. Ahí sí. Vale, restos. Aquí. Esto no lo voy a llevar. Mercader. Uy, perdón. No. Hola. ¿Cómo puedo ayudarte con mi conocimiento herbal? Estamos consiguiendo bastante renombre a causa de... De los estos. Vamos a ver qué hay ahí. Mira, un ciervo. Ya hay más. Este está tumbado. Y eres muy malo, ¿eh? Pero creo que se no han acabado las flechas. A mí me quedan 10, ¿eh? Tampoco... Tampoco... ... Tampoco... No, 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 no. Vale, muerto. No sé cómo lo sabía, tío. Le está dando a que me siguiese. Mierda. Te dan seis flechas. ¡Huyen, eh! Pues tú no vas a huir. Uy, tienen buenas armaduras, eh. Yo corro. Se han ido y ahora yo vengo a lootear a este. Estaría muy bien que me diese la espada. Pero no ha sido el caso. Mira, vamos a quitar esto, esto, metemos esto, quito esto y meto esto. Bueno, mira, uso el vendaje. Tomo esto y me llevo esto. Esto me lo como. Esto me lo leo. Vale. Pues oye, bastante bien, ¿eh? 532. Vamos a ver si conseguimos a alguien más o qué. Tenemos que ir a otro pueblo, yo creo. 5 flechas. 3. Bueno, casi le doy, ¿eh? 2. Pensé que no me iba a ver, ¿eh? Mira, párate por ahí, párate por ahí, párate por ahí. Uy, se paró, ¿eh? Yo tengo miedo de fallar, ¿eh? Que solo me quedan dos. Le tengo que dar otra. ¿Y dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Vale, de los ciervos ruido fatal, tío. ¿Me he escuchado? Va a oler una vaca, ¿eh? Ha girado el cuello, tío. No te creo. No te creo. Bueno, da igual. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Para acá. Ha girado el cuello, tío. Por querer darle... Porque he pensado que si le daba en la cabeza le mataba, ¿sabes? Y me he querido asegurar en matarle por encima de el darle. Porque no sabía si era ese o no. Entonces, pues bueno. Pues una liadita de estas que suelo hacer y ya está. Vale, tenemos escudos. Hay que traer... Me acabo de dar cuenta. Ahora hay que traer... Citaña. Hay que traer caña. Ahora me vas a prender aquí... Esto. Para lo del barro. Bueno, pues... Habrá que ponerlo por aquí. Si no me acuerdo mal... Por aquí había... Esto es. Mira. Vamos a poner aquí un... Recolector de barro. Bueno, espera. Primero me voy a asegurar de que aquí puedo conseguir barro. Porque mira, parece ser que no. Yo juraría que por aquí había una zona de barro, ¿eh? ¿Dónde coño es? ¿Dónde coño es? Barro. Aquí. Bueno. Es lo que hay que ponerlo aquí... Y hay que ponerlo aquí. Y esto me lo construís. Y ahora... El recolector de agua. Que esto lo vamos a poner allí. Pero necesitamos 10 de barro. Lo vamos a poner... Lo vamos a poner... Aquí. Vale. Y ahora vamos a hacer una cosa. Asentamiento. Población. Os voy a poner a todos. En construcción. En uno. Quiero que lo que primero hagáis sea... Cocinar. O sea, construir. Este no está haciendo nada. Es un mendigo de mierda. No está haciendo nada, ¿o qué? O sea, no parece que esté subiendo... Tú... Vas a estar todo a tope. Tú no quiero que pares en ningún momento de hacer nada. Quiero que subas todo. Esto vale. Falta el barro. Vale. Y están yendo... Vale. Muy bien. Vale. Y yo me voy a ir... A conseguir alguien más para el pueblo. Tenemos 532. Yo creo que alguien podemos conseguir. Y a vender las monedas. Vale. Joder. ¿Cómo odio esto, eh? Que salto tarde. Y lo salto. En vez de... O sea, lo... Lo trepo, por decirlo así. En vez de saltarlo. Vale. Renombre 800. Me pides, pero ¿tú quién eres? Punto. Vientos también ¿Necesito más o qué? Vale Trofeo de lobo, trofeo de ciervo y trofeo de jabalí Cuidado con eso, ¿eh? Vale 900 ¿Qué armas? Ah, creo que era la espada y la espada, ¿no? Hostiable con él Pueblo liberado, vale, nada ¿Te doy a hacer más mesas de investigación, verdad? Me estoy dando cuenta ahora que solo tengo una ¿Por qué no tengo más? ¿Qué me lo impide? Bueno Vale Quizás es momento de hacer ciertas cosas Vamos a hacer Otra mesa de investigación Y vamos a hacer Yo creo que nada más Ahora mismo nada más A ver si vamos a hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, que no la veo Es posible que no la puedo hacer A ver Eh, no Códice General Comida, no Equipo Azada Vale Edificios Mesa de investigación Mesa de investigación Ah, pues igual se la podemos tener una a la vez Vale Vale, vamos a dormir Cuatro días hasta el invierno Carnes Perales se siente descontento A ver, mi niño ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa, hijo? Herido Vale Te voy a vendar ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa, hijo? Vamos a ¿Qué te pasa? A ver ¿Qué te pasa? Uno ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cinco ¿Qué te pasa, hijo? vale ¿dónde estás? aquí, venga, te vengo mira esto si me coges una venda la metes por el culo si quieres vale falta esto voy a coger la pala que sé que tenemos alguna por algún lado ahí está, veo esto y esto y ahora esto no me gusta, pero bueno venga vale, lino caña de río vamos a hacer de esto 10 ahora mismo y ya está voy a conseguir yo el barro porque ahora mismo pues nos hace mucha falta necesito 15 de barro y ahora mismo bien, lo de que todo necesite cadera si no esto intuyo que no se acabe pino, madera y troncos 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 y 16 por mi cara bonita esto ha sido un fallo mío que tonto soy yo también tío fallo mío por no batear el inventario pero bueno que hay van vamos a meterlo vamos a meterlo primero aquí ya que estamos y ahora aquí necesito meter vamos a meter algo aquí vale esto ya está y la de quitar la carne no lo sabéis no sé luego que si se quema luego no hay comida a ver tenemos uno de cuero uno de piel y por ahí tiene que haber de la otra piel seguro mira ahí está vale ahora vamos aquí gestionar trofeo y ahora vamos aquí granja construir y me construís esto hay que hacer grazadas 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 mucho madera y un lingote de cobre esto lo hago yo y ya está parece que no voy a tener cobre voy a tener de todo menos cobre voy a tener de todo menos cobre muy bien ahí trabajando no sé qué estabas haciendo la verdad las estas efectivamente no hay cobre ¿no? aquí he mirado creo pues mira pues esto lo vamos a quitar esto lo vamos a quitar y esto lo vamos a quitar vale no sé si hay que meter algo no tengo ni idea la verdad vale voy a por caña de río voy a dejar aquí la pala dejo esto y esto ahora no lo necesito vale y vamos ahora el colector de barro vale ahora entonces asentamiento no os había puesto a construir a todos cosecha agricultura ¿quién es el que más tenía? agricultura perdón es este tú agricultura lo que más agricultura cocina y caza caza cazo cero digamos no lo necesito no lo necesito Vale, esto lo tenemos todo, a ver si hacía una avanzada, esto no vendría bien. Es que mirad todo lo que hay, es una locura, es una locura, voy a coger caña para hacer flechas, y alguna que otra investigación que seguramente necesitemos. Y esto por donde era, de frente me sirve. A ver si pillo una valla. Que me dan más stamina. No. 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 ¡Sí, ven, ven! Bueno, lo del escudo es una gozada, eh. Lo del escudo es una auténtica gozada. Ahí está el otro. Vale. A ver. Lobo y lobo. ¿Realmente necesito más lobos? No. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué necesito? Caña. ¿Dónde está la caña? Atrás. Así que a tomar por culo los lobos. Vale, aquí tenemos caña. ¿Cuánto más puedo llevar? Tres más. Y nos volvemos para allá. Vamos. Más o menos ya voy viento, eh. Más o menos. Más o menos. Ahora, vamos a ver cuántas podemos hacer de flechas. O si lo necesitamos para algo más. Yo creo que sí, que lo necesitamos para el lino. Es verdad. Necesitamos hacer lino ahora. No. Necesitamos hacer lino. Así que, eh. Así que, eh. Nos voy a llevar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos sin pantalones. Ah, claro. No, no les tiro. Pero estaría mejor que llevase, le daría más, como se llama, más armadura. Yo creo que están todos ya con esto, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ver los trofeos, ¿cómo se hacen? Olmigo de jabalí, piel y madera. Cornos de ciervo, piel y madera. Olmigo de lobo, piel y madera. Voy a ir allí a gestionar aquello para que haya siempre, vamos a poner 30 o 20 de barro. Para que lo vayan recolectando, que nos va a hacer falta. La idea es, yo creo que ir expandiendo el pueblo hacia aquí. Sería demasiado desigual. Aquí que venga a trabajar y ya está. Barro. 20 o rellenar. Vale, y ahora vamos a ver, asentamiento. Hay uno, hay uno, hay uno. Agricultura, ¿quién tiene bien agricultura? Este tiene dos. Me indico que haga algo, tío. Tengo todo puesto en uno, le voy a quitar cosas. Le voy a quitar fundición, se lo voy a quitar. 5. Agricultura, cosecha, se lo quito. ¿Quién tiene buena cosecha? Tres. 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 Tú. Tu agricultura 100%. Agricultura, cocina y caza. Vale, tú tienes que estar en... Investigando. Esto ya está. Vale. Tú tienes que estar en fabricación, que ya estás. Vale. Y tú... Esto es una puta. Tú haces todo. Tú tienes que estar en cosecha, que ya estás. Agricultura tengo al otro. Cocina. Lo tengo en tala. Cutting te tengo. Va a quedar así. Y tú... Tienes cosecha, lo tienes ahí, y investigar. Aunque realmente eso es mejor en... Fabricación, que investigando. Pues mira. Te vamos a quitar... Te vamos a poner esto a ti, y te vamos a poner así. Venga. Ahí está cogiendo barro. Perfecto. Y aquí vamos a gestionar esto, que no hemos gestionado nada. Lo hemos construido, pero no hemos hecho nada. Ah, claro. Es que no tenemos la azada, por favor. No, yo quiero gestionar. Tú déjate. Yo no quiero gestionar. Qué plantel te lo caía, ¿no? Perfecto. Vale. Gestionar. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Guiso de hongos. Hay algo que puedo hacer ya. Me vas a tener de estos siempre 10. Y guiso de hongos, más de lo mismo. 10. Y ahora aquí le vamos a dar prioridad a vallas y hongos. Pongo prioridad. Pongo prioridad. Pongo vallalino y salvia. Porque no tenemos nada de vallas, ¿no? Esto lo voy a llevar. Esto lo voy a llevar. Y esto. Vale. Vamos a investigar. El saco y lo dejamos así. Así que nada. Espero que os haya gustado. De ser así. Darle like, favoritos. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.